La build de cuchillo negro ha regresado más poderosa que nunca La combinación perfecta con una dual de daga que querrás usar Bienvenidos gente, soy Ataru y espero que estéis muy pero que muy bien Porque hoy os traigo una nueva build con dual de daga La más efectiva con cuchillo negro que podrás usar Donde combinaremos diferentes estados negativos para crear un debuff Que nos permita maximizar el daño que aplicaremos Reduciremos su salud máxima y su negación de daño para eliminarlo más fácilmente Usaremos la habilidad de nuestra arma manteniendo la distancia O bien el combo de ataque con la dual para aprovecharnos de nuestros potenciadores Podremos convertir lo que puede ser un combate casi imposible en una victoria Y ahora sí que sí, vamos al lío Antes de ver todo el equipamiento quiero hablar de la estrategia de combate con esta build Como he comentado podremos aplicar un gran debuff en nuestro oponente Lo cual nos permitirá acabar con ello más rápidamente Es importante que dependiendo del enemigo seamos más agresivos O haremos que sea un combate largo Aplicando constantemente los diferentes efectos negativos Y que de forma progresiva Vayamos haciendo que nuestro oponente sea muy vulnerable Lo ideal en este caso Es aplicar rápidamente la reducción de negación de daño Y desde una posición alejada Podamos reducir su barra de salud máxima Como he comentado Será una muerte lenta pero efectiva Si estamos frente a enemigos más débiles o lentos Podremos combinar nuestra habilidad junto con los ataques continuos con la dual En cualquier caso Es importante ver que se trata de una build muy efectiva Y no hay que temer a ningún jefe Ni siquiera a los propios dioses Como arma principal usaremos el famoso cuchillo negro Una daga que escala principalmente en destreza y fe Añade la potencia de ataque sagrado Así que tendrá una gran ventaja Contra enemigos no muertos O ciertos jefes como los barqueros tibiales Los pájaros nocturnos E incluso contra los espíritus ancestrales Un detalle importante Es que puedes aplicar un rápido combo de varios golpes Con su ataque pesado Bien pulsando dos veces seguidas O bien manteniendo pulsado dos veces Para cargar el ataque Lo más destacado de esta arma Es su habilidad Conocida como hoja de la muerte Y que todo el mundo ha oído hablar de ella Con esta habilidad Podremos lanzar una hoja sagrada A medio alcance Incluso a más distancia que la redubia Pero además del daño que producimos Desgastará durante unos segundos su salud Y reducirá la salud máxima del enemigo Como veis se trata de una habilidad muy útil Frente a muchos enemigos Incluidos los que tienen una gran cantidad de salud Durante el combate La habilidad escala con fe Así que será un punto importante para nuestra bui Al usarla asaltaremos Lo cual nos permite favorecer para esquivar en ciertas ocasiones Esta arma podrás conseguirla Al derrotar a la asesina de cuchillos negros Que encontrarás en la entrada de esta tumba Como segunda daga Usaremos un gran cuchillo Con la ceniza niebla escalofriante Y aplicaremos afinidad frío Como he comentado el motivo es porque Gracias a esta arma y su ceniza Podremos aplicar el efecto de congelación En nuestro enemigo Produciendo un debuff Además del daño No es necesario aumentar nada de la inteligencia Ya que la acumulación de congelación Es un estado que se aplica como base Sin importar el escalado Como veis es ideal para aplicar El efecto negativo en nuestro enemigo Reducirá todas las negaciones de daño En un 20% Por lo que al usar nuestra hoja de la muerte Producirá un mayor daño Contra enemigo más complicado Intenta siempre comenzar por la congelación Aplicamos el debuff que he mencionado Y lo siguiente será usar nuestra habilidad Hoja de la muerte Esta daga podrás conseguirla como un drop En los enemigos de esta localización La ceniza la podrás conseguir con el escarabajo de este lugar Como tercera arma usaremos un sello En mi caso el sello de los dedos Ya que utilizaremos diferentes encantamientos aprovechando nuestra fe Aquí quiero dejar claro que podéis usar los potenciadores que más os guste Y podéis proponerlo en los comentarios Yo os voy a indicar los que me han servido hasta el momento Como potenciador uso juramento dorado Podéis incluir llama dame fuerza porque aumentará el poder de ataque físico Y alguno me diréis de usar el aullido de Chabriri Pero como tú prefieras Añadimos también curación del árbol áureo Al tener el mínimo de fe requerido La armadura que puedes usar en este caso es la propia de cuchillo negro Ideal para acercarnos a los enemigos en silencio y atacar Este conjunto podrás conseguirlo justo debajo de las escaleras de la ciudad de Ordina En caso de que necesites más defensa Puedes usar otro conjunto Pero recuerda no superar el peso permitido en tu personaje Como talismanes tendremos tres principales El fragmento de Alessander Ideal para nuestra habilidad Usaremos también dos talismanes Que servirán para aumentar la potencia con nuestros ataques continuos Por un lado tenemos la prótesis de Millicent Y por otro la espada alada podrida En caso de que os falte alguno de estos dos talismanes Podrás usar la versión básica de la espada alada Como cuarto talismán Y esto como siempre depende de vuestra habilidad como jugador Usaremos el escudo grande con blazón de dragón Si quieres aplicar más defensa física O bien si quieres aumentar tu poder Puedes usar el talismán de espada ritual No usaremos en esta build el escorpión sagrado Por una sencilla razón Al tratarse de una build que prácticamente no tendrá fuerza No tendremos mucha negación de daño Si usáis este talismán Os reducirá demasiado esta negación Y podréis morir con pocos golpes En nuestro vial o cataplasma Usaremos la lágrima rota espinosa Para aumentar la potencia de los ataques continuos También usaremos la lágrima rota del dote bendito Para aumentar los ataques sagrados Como nuestra habilidad hoja de la muerte Veamos las estadísticas Como siempre con dos ejemplos de niveles En cualquier caso Las dos estadísticas principales de esta build Son la destreza y la fe Recordamos que la fe es importante Para el escalado de nuestra habilidad hoja de la muerte En cuanto al vigor Siempre os recuerdo que si vais a jugar en PvP Os recomiendo 60 La mente y aguante No serán necesarios que tengan niveles altos Os recomiendo que si tenéis mucho nivel Independientemente de lo que os estoy mostrando Subáis más las fuerzas El motivo es para aumentar la negación de daño Y poder resistir más durante el combate Las mejores clases para empezar y construir esta build Son el confesor y el profeta Si me preguntáis cual entre estas dos clases Os recomiendo el confesor Por sus niveles de fe y destreza principalmente Y bueno gente Hasta aquí esta nueva build de Dual de Daga Espero que os haya gustado Y te espero en los comentarios Os dejo un par de guías por aquí Y nos vemos en otro vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!